Bueno, la ciudad de Buya Regia, además del teatro y lo habitual, sabemos que contaba con una biblioteca muy importante, esto no ocurría siempre, no todas las grandes ciudades o este tipo de ciudades tenían este tipo de centros, pero las más importantes sí, una biblioteca muy importante rodeada de pórticos que nos indica que la antigüedad de esta ciudad, junto con las élites locales romanizadas que tenían, pues dieron pie a que con el tiempo allí se implantase una de estas. Normalmente este tipo de edificios bibliotecas se asociaban a alguna escuela, es decir, algún tipo de colegio de formación dirigido por alguno de estos sabios antiguos, donde se admitían alumnos, claro, y se formaba la gente de unas disciplinas. Del teatro de Buya Regia, pues poco más les puedo contar, sí hay dos familias famosas de la ciudad, concretamente los Marquí y los Aradí, que se enriquecieron con lo que hemos comentado antes, con la exportación de trigo y aceite y otras materias preciosas que se exportaban desde los puertos de Buya Regia, y concretamente estas familias tuvieron miembros en el Senado Central en Roma a partir del siglo III. También sabemos que la ciudad tuvo su propio obispo desde el 256, es decir, esto demuestra su importancia. Entonces, cien años antes, ciento y pico años antes de San Agustín, la ciudad ya contaba con sede obispal y estructura administrativa y eclesiástica obispal, y según San Agustín, en el 399 la ciudad estaba prácticamente cristianizada. Esto es lo que dice San Agustín, que la población de esta ciudad era cristiana en torno al 400, en su totalidad. En la vecina Chentou, que es una ciudad muy cercana, ya nadie iba al teatro, pero hay otras ciudades, como por ejemplo Madauros, que la veremos muy rápido, y sabemos que no ocurrió así, que la población siguió siendo parana. Aquí vemos también un ejemplo de lo que les he comentado en alguna clase, es un teatro de tipo romano, y esto es lo que lo diferencia. No está excavado o construido, en parte excavado, sobre un entrante natural de la montaña, una pendiente aprovechando esa forma, sino que está elevado desde el suelo, aquí lo ven, y se le incorporan después por detrás. Por aquí dentro hay pasillos, claro. Aquí vemos uno de estos pasillos que rodea, por aquí detrás, para acceder al edificio. Aquí tenemos una vista desde la escena, desde la Esquené. Aquí estaría la Esquené. Esto es lo que llamamos hoy escena, donde están los actores, etc. Aquí vemos una vista un poco más amplia. Aquí estaría el muro de la escena, y los edificios detrás, con las máquinas, y aquí encima es donde se desarrolla la acción, aunque también el espacio que llamamos orquesta, en ocasiones es ocupado por el coro, si es tragedia o comedia, o por los bailarines, depende del tipo de espectáculo. Y aquí vemos una foto también de mitad del siglo pasado, pues está en blanco y negro. Aquí vemos una desde atrás. Gracias. 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 Gracias.